...religioso. Si, me comprende. Hey, mi trabajo. Buen, si. Ay Dios. ¿Puedo bien comerse cuando se quedara tú? Pasó rubidi y me estaba en cocina un comienzo... ...delicioso. Para celebrar mi comercio. Ay Dios. Ay, ayer no. Nuestra manera. Dos bestias salvaje arriba cama. Ahora que cama a pide portón nos apay suela. Horra suela a pide portón. Y nos apay ripastos caminando con agua caliente de Tajeribé para tracos. En candela, banda de candela, justo. ¿De cómo te grabamos sin él? ¿Pasó mi boquera? ¿Está mejor, Alberto? Si. ¿A tu dos huevos ese ahí? Pide el día. ¿Tampocí va bailando? Mira que vos me esperas quedaste caliente y no se acabó en ganar de misa. ¿Pero qué de malo tiene para mi babu? ¿Eh? ¿Pero cómo me está bien vacuné? Mira que mi misa no tiene nada malo. Pero digo, te voy a exagerar el coco a paso tampoco. Me no a exagerar. ¿Tú así no pasa? ¿Tú así no pasa verdad? Sí. ¿Oni? ¿Qué como que entiende? ¿No? Sí, no. ¿No? No sé si me que entiende. ¿Eh? 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 Claro yo. ¿Perdóname, Iba? Esco de Ale. ¿Quién viene aquí? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿Ya? ¿Me está comprendiendo? Pero está extraño sí que Ale no ha regresado. ¿Muchas? ¿Qué haces? ¿Qué haces, está? ¿Mira aquí? ¿No? ¿No? ¿Anda? ¿En qué haces? ¿Me está en la casa? ¿Entonces si no está bien? ¿Es que está malo? ¿Eh? ¿Ah? ¿No? ¿Ruby? ¿Una tu te preocupes? ¿Eh? ¿En mi trabajo? ¿No? ¿Ruby? ¿No? ¿En ti pasas en manos? ¿No? ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Alabora? ¡Vamos allá! ¿Tú estás aquí? ¿Qué está llamando álcool? ¡Vámonos! 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 ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Tú eres para mi ser salvaje? ¿Te vas a ir para casa? ¿Dónde te vas para esta comida? ¿Te vas a vender la coche? ¿Te vas a meter mi cama con la boba? ¡Ay! ¡Calma! ¡Calma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que hay algo que me contan y es un shock del mundo. ¿Qué? No, 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 no. Y es algo increíble para la verdad. ¡Y por lo que no hay una boca a tu, no, 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 no. ¡Ruby! ¡Vamos a comenzar ya un mes a un! ¡Anda, no, no, no! y a él te va a ir del exterior Amo, ¿qué es lo que pasa? Y Rubi, si no te adiós, me te acorda, ¿no? Me te quibra turo, ¿no? ¿Pero de cómo? Para que la boca te sirva y me venga con tu alma, ¿eh? Ah, ¿no? Y a él, no me dice que me manda de mi boca aquí, no me pongo a él A él te va a ir del exterior con su amante ¿Qué? ¿Qué? ¿Amante? ¿No por? Sí, por, ¿no? ¿Cómo puedo dar figura? ¿Passo qué amante de bombas, no? ¿También mué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lei karma? ¿Clara, Tamaco? ¿Ali? ¿Lo puedes? ¿Cómo? ¿Campoco? ¿Qué? Pero Rubi, lo que te dice que no está bien con el mundo No está bien en el mundo El negocio entra abajo con alguien que se ha parecido ¿Cómo puede decirle? ¿Qué hacerle lo hace con un hombre? ¿Vale el té? ¿Qué? ¿Qué? el vivo y está claro que un hueco a su mamá te va a salir de ella si y a su mamá te va a salir de ella que la quiere conmigo a ella la concilia la suma de la vacuna a la turma de enamorada de la telepon constantemente estábamos a salir con auto blanco auto blanco ¡No! ¿No es eso? Si, este vídeo estándar y estábado en mi mano. No sé cuánto mundo va a la noche con mi mano. ¿Vale? ¿Tú te preguntarí? No te preguntarás. No estoy diciendo que te gustar. ¿Aquien haces aquí? ¿Quién haces ahí? No le haces ahí. ¡No, no te preocupes! No se preocupes. No lo haces. No, no me siento. No me importa por mi. pero que ni me espera que la cosa que pasa Satanás no tiene nada que ver si pierdo cuando una Satanás más dolorica ves que te encapa tal cosa que tengo como dilo para nos para el viaje ¿entiendes? ¿entiendes? robé por para Clara abocinó por en realidad demostrado de la tuya manera, ¿no? en lo que tiene nada más de hace cubo ¿alita decidí? me dijo que ¿alita decidí? ¿entiendes? tanto mucho menos que muerto de vida me dijo que yo no sé qué día no sé qué día, y es falso no? ¿no? nos dice igual a diferentes si lo que viene aquí ¿no? ¿qué diferencia tiene? la cantidad de tiempo que tienes en su hombre está más tan tú ¿que caras no te reclamas? nunca más es más gente, ¿no? ¿qué tipo de hermanos está? no te engañas, ¿no? ¿qué tipo de hermanos también tiene? no te piensas ¿no? ¿Qué te hace con otro gente que te hace tiempo? ¿Qué te hace? Poco rubio, ¿no? ¿Qué te hace? ¿Puedes guardarme ahí, Luca? ¿Qué te hace? ¿Qué? Pero yo estoy aquí, ¿no? Porque solo tienes la oscuridad. Sí, la oscuridad dura para largo. Estamos viniendo aquí, ¿no? Para ver si es tu dos, ¿es verdad? Si te hace, usted está ahí, ¿sabes? ¿Eh? Aquí está. No, 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 no. Ya tú, ¿no? Ni cuando has estado durante los viejos de esta casa, ¿a la escuela? No, vos, no tienes discapacidad. Todo el tiempo, ¿no? Cada vez que rubio no su nombre, no, no, no. Te lo hablo mencionando, más bien, pero también es lo que yo menciono. No me gustaba, ¿no? No, no tengo screaming. ¿Qué te hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.